Llega el día, con la claridad del amanecer, percibimos las cosas, las personas que tenemos alrededor. La luz nos muestra lo cercano, el detalle, los colores. Con la noche se abren las puertas de lo lejano, del firmamento, de la nada y el todo a la vez, de uno mismo, de nuestros sueños y de lo más distante e incierto, el universo. Día y noche se dan paso uno a la otra, rítmicamente se suceden, parecen iguales, pero cada día es diferente al anterior y a todos los demás días vividos. Como en una orquesta, cada cual es importante en su función, mientras la armonía prevalece a pesar de las dificultades, a pesar de las luces y de las sombras. En este juego de ritmos de la naturaleza se entrelaza nuestra historia, la del ser humano y nuestras vidas que comienzan y acaban. Encuentros y despedidas, ilusiones y fracasos. Pasando el testigo de unos a otros, la vida se va abriendo paso. El duelo por la muerte de un ser querido es un proceso activo que va pasando por diferentes momentos y que requiere de ciertas tareas para avanzar. Este tipo de duelo comparte mucho con el producido por otras pérdidas relevantes como la del trabajo, la vivienda, un divorcio o fracasos importantes. Duelos, pérdidas y fracasos se conectan entre sí y la manera de afrontarlos determina tanto la biografía personal como la historia de los pueblos. Las grandes pérdidas golpean nuestras creencias, la forma de ver el mundo y nuestra propia vida. A la vez pueden impulsar nuevas búsquedas al tratar de recomponer un mundo roto y dotarlo de un nuevo sentido que surja de la profundidad que abrió la pérdida.